Justamente en este evento que tuvimos ayer por la mañana, fue donde tuvimos algunas complicaciones, ya que nosotros habíamos gestionado como corresponde ante el COE del municipio y la dirección de deportes de nuestra localidad, todos los trámites como para poder hacer este evento, tuvimos una autorización con resolución y ordenanza del COE y todo organizado, los ciclistas con seguro de vida, paramédicos, un protocolo bien armadito de todo lo que es el distanciamiento, el uso de barbijo, la sanitización, toma de temperatura, todo lo recomendable como para poder hacer un evento de forma ordenada y tranquila, pero tuvimos ahí la presencia de la policía de la provincia de Jujuy, con directivas de la Secretaría de Deportes de la provincia específicamente y del COE provincial, más allá de que teníamos la autorización del COE de nuestro municipio, de que no se tendría que hacer el evento, nos labraron 5 actas de infracciones, querían hacer infracciones a todos los ciclistas, cosa que no hemos permitido de la institución. ¿Esto pasó en el día de ayer? En el día de ayer. David, teníamos 5 móviles de la policía, 4 motos, la policía con arma, con chumbo, con todo, como si fuéramos delincuentes, estaba la familia, estaba la familia, había niños, ciclistas, deportistas, gente saludable, gente que se levanta un domingo a la mañana para hacer deporte, actividad física, salud, y custodiado como si fuésemos delincuentes. Entonces eso es lo que estamos cuestionando, ese es el planteamiento que hacemos nosotros, no estamos en contra de nada ni de nadie, respetamos las normas, los protocolos, pero todos somos conscientes de que hay muchas cosas que tienen otra prioridad, como para venir a meter este tipo de presión y generar ese tipo de incomodidad en la familia deportista a través de la policía de la provincia de Jujuy. Mucho malestar en la familia, ¿no? Muchísimo malestar por la familia, por los chicos, por los ciclistas, por los deportistas, que simplemente estábamos pasando una mañana amena haciendo un poco de deporte. Bueno, vos hacías referencia en tu cuenta de Facebook que hay pub, hay lugares donde realmente hay mucha gente, cero protocolos, no se respeta nada, y no está la policía ahí, incluso también hasta la falta de presencia policial, mucha inseguridad que están pidiendo la gente que tenga más presencia de la policía, pero resulta que hay una contradicción, ¿no? En esos lugares no están, ¿no? Controlando. Así es, es una de las cosas que a todos como vecinos de nuestra ciudad nos llama la atención. Somos conscientes de todo el tipo de violencia que hay ahora, de los robos, de la delincuencia que se está dando por la noche. No queremos ir en contra del comerciante, pero sí son situaciones que se están dando, hay eventos muy grandes, peñas, bares, tractor, que están trabajando, gimnasios habilitados, espacios cerrados, pero que de forma ordenada trabajan. Una actividad física al aire libre, ¿te parece, David, que estén generando este tipo de presión? No es justo. Eso nosotros ahora justamente ya hemos quedado de acuerdo en reunirnos con el abogado de aquí, del municipio, que nos va a dar una mano y asesorarnos cómo actuar al respecto sobre las actas labradas, porque legalmente nosotros tenemos autorización del municipio. Somos conscientes y sabemos de que el señor gobernador de la provincia de Jujuy es la forma de trabajo que se está manejando últimamente, que dijo que cada municipio va autorizando sus actividades. Como corresponde, vinimos al municipio a generar las autorizaciones, conseguimos todo eso para poder hacerlo de forma ordenada, segura, tranquila. Igual, nos están labrando las actas de infracción, así que la verdad que esto es totalmente contradictorio con lo que están diciendo desde el gobierno de la provincia de Jujuy. ¿Cuántas actas le hicieron? Cinco actas, querían una más y nos estaban pidiendo los datos de todos los ciclistas, planillas, cosas que no hemos permitido desde la institución.